¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado a las señoras y a los niños! ¡Rápido! Durante la guerra de independencia surgió a la ciudad de Cuauhtla, gracias a José María Morelos y Pavón, la tropa militar infantil Los Semulantes. El principal caudillo de esta tropa fue Juan Epomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón. Esta tropa estaba conformada por varios niños valientes de la ciudad de Cuauhtla. Entre ellos se encontraba Narciso Mendoza, quien fue nombrado por Morelos como el niño artillero. Narciso nació en el año de 1800 en la ciudad de Villa Cuauhtla, donde vivió hasta sus 12 años. Fue reconocido entre la gente por su valor y gran espíritu de aventura. Sobresalió entre la tropa de Los Semulantes el día en que los realistas intentaron entrar a la ciudad de Cuauhtla. Durante la batalla hubo demasiada confusión. Había traidores entre los indígenas que casi hacían que se perdiera la batalla frente a los realistas. El ejército de Félix María Calleja estaba por ganar la batalla, cuando fueron sorprendidos por el disparo de un cañón que les impidió avanzar y tomar la ciudad. Este cañón fue disparado por Narciso Mendoza, quien fue el héroe de la ciudad de Cuauhtla. Después de este grandioso acto, Narciso Mendoza quedó herido, pues el cañón que disparó era demasiado fuerte, pesado y poderoso. Y como los niños no debían de estar maniobrando estos armamentos tan peligrosos, Narciso se levantó con varias heridas en su cuerpo. Sin embargo, esto no impidió que siguiera adelante en su lucha contra el ejército realista y a favor de su patria, México. Al enterarse Morelos de esto, le dio las gracias y las felicitaciones y le dio el apodo de El Niño Artillero. Narciso, eres un héroe, todo un artillero. ¡Viva El Niño Artillero! ¡Viva! Gracias a su acto, Galeana y Matamoros pudieron regresar a la población de Cuauhtla y Narciso asignó al ejército de Morelos. Con el tiempo, alcanzó el grado de Teniente Coronel. A pesar de que no se conoce mucho sobre la vida de este gran pequeño héroe, en su ciudad natal es recordado, y en la memoria de todos los niños y adultos, que dará el grandioso Niño Artillero, que ayudó a que la independencia de España se lograra y México pudiera ser un país independiente.